¡Abran las manos de la tierra que estamos vivos! ¡Quiero brindar la felicidad! ¡Abran las manos para todas las puertas arriba! ¡Estamos en vivo ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si se ve ya y vamos! Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo está solo Nuestra salido Ya te irás acostumbrando Solo es gente divertida Cuando griten que te sufres Es que viene la comida Ya lo ves, comen todos y después Al sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te lo he dicho No 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 te lo he dicho que otra vez tiraría que la nena es un artista ves que yo te lo decía al final se puso bueno como dice en el fondo nos quedemos ya lo es lo que quede con la mesa para todos con el corazón mis manos las canciones quiero brindar porque me quieres sentir por el amor y con la familia y con la familia y con la familia porque me sentí y con la familia y con la familia el aplauso para Margarita Sosa nos escucha vamos a escribir y como dice las palmas me entregué y no me arrepiento me quedé en el río desde ese momento y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta tu amor amor como que el avión es un marido adiós a la familia que el día cantando es un marido vamos a爬os un marido que tal 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 Amor Es que acercó de fuera ¡A ver! ¡Los bailas! ¡Eh! 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 ¡Los malitos! ¡Enrique en vivo! Amor ¡Ah! ¡Alecán! ¡Alecán! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé si siempre dice! Universo malero ¡A ver 2 palmas arriba! Palma, palma, palma. 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 Palma, 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 palma. Palma, palma, palma. Palma, 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 palma. Palma, palma, palma. Palma, palma, palma. Palma, palma. Palma, palma, palma. Palma, palma, palma.